Bienvenido a Buenos Días Cripto, hoy es sábado 11 de julio, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y desde aquí te traigo todos los días las más relevantes noticias del mundo de las criptomonedas y si todavía no estás suscrito a mi canal, por favor, ahora ve para abajo, suscríbete, también activa la campana para no perderte nada, nada, nada de este contenido tan importante, interesante, que te puede aportar mucho, mucho, mucho valor y también de una vez dame un like porque tú sabes, todos los días hago eso totalmente sin costo, me cuesta muchas horas y no pido nada a cambio, pero un like, por favor, ¿por qué? porque con eso me ayudas de tener más cobertura y para que la gente vea más mi contenido, ¿qué tenemos hoy? Obviamente, mercados, como siempre, las autoridades de Texas están cerrando un sistema Ponzi, una estafa, una pirámide que opera en 170 países, los números de Bitcoin, de billeteras, que tienen más de un millón de dólares en Bitcoin, se ha catapultado, se ha aumentado a más de 13 mil, ¿ok? y Ethereum, Ethereum, vamos a ver hoy un poco, la gente dicen grandes, grandes cosas de Ethereum, mucha gente empiezan a invertir en Ethereum, ven grandes aumentos de precios, te voy a explicar exactamente por qué y al final hoy voy a darte un consejo, algo que he investigado, algo que a mi punto de vista podría ser una moneda que se multiplica por 100 y te voy a enseñar más tarde por qué pienso eso. Primero, los mercados, el Bitcoin hoy bastante regular, no ha subido, no ha bajado casi un 0.12%, aunque los movimientos sobre el día sí eran bastante bruscos, Ethereum, 0.0, XRP, 0.80, subió, Bitcoin Cash bajó 0.33, Satoshi Vision, Bitcoin Satoshi Vision, subió 0.16, Cardano hoy, 6.01, subiendo, qué bueno porque estoy en Cardano, Litecoin, 0.68, el Binance Coin subió 2.73, ya lo había vendido y Crypto.com subió 1.75. Hombre, hace días yo quiero comprar esta moneda, no lo he logrado. Ahora, hoy, Cava, Cava, gracias a Dios estoy en Cava, AVE también, Algorand, Algorand sí he comprado pero demasiado poco, Hyperion. Todos subieron, dos cifras, sí, Vito, 12.81, Ontology, muy buena moneda, debes de mirar esta moneda, Ontology, muy, muy interesante, 10.4 subió, Ample Afford 9.96 y Nervous, Bitcoin Gold también, aquí Tesos, también estoy en Tesos, y he ganado hoy, muy bueno con Tesos, Cardano, Cardano, ya hemos dicho. ¿Y quiénes son los perdedores? Elrond, Elrond, sí, pero realmente me alegra porque ayer vendí Elrond y hoy, hoy lo volví o los recompré Elrond también. Una moneda que debes tú mirar, BitTorrent perdió 4.27, Flexacoin, Perdió 3.29, Holo 2.74, Demirastach, tantas veces que lo veo, nunca lo he mirado bien esta moneda, pero bueno, aquí Digibuy, Digibuy, también una moneda que tú debes de mirar, sí, IOTA, IOTA también, bueno, ya están en números que casi no se siente esta bajada en el mercado de criptomonedas, bajar 0.46 es nada, Synthetic, Synthetic también, una moneda que tú debes de mirar, Synthetic, te lo recomiendo mucho. Bueno, empezamos, otro multinivel de Bitcoin que resultó ser una estafa, estaba en 170 países y las autoridades en Texas lo han sacado del mercado, se llamaba Mirror Trading, Mirror Trading, sí, me habían mandado algunas cosas de Mirror Trading y siempre lo quería mirar y a ver, investigar qué es, nunca lo he mirado, pero pues ahorita ya valió, Mirror Trading dicen que eran propietarios de bots, de inteligencia artificial y todos los cuentos que te hacen, ¿no? Y en fin, pues pura mentira, están sacando el dinero de la gente para pagar los primeros inversionistas, te piden que invitas gente y tú invitas gente, ¿por qué? Porque te están pagando y ya en un momento el pastel es tan grande y dicen ¡Hasta luego! Ahí nos vemos, ¿sí? Y bueno, y una vez más te digo, no te crees esos cuentos de la gente, no te metas en cualquier cosa, no te metas en cualquier proyecto, analiza, siempre analiza, como te dije, no crees a nadie, ni siquiera a mí, no me creas a mí, escucha lo que te digo, pero investiga tú, ¿sí? Muy interesante aquí, y te digo, yo como experto en criptomonedas, yo no tengo ningún problema de decir que soy experto en criptomonedas, ¿por qué? Porque yo he ganado mucho dinero con criptomonedas, yo he estudiado en Oxford y yo también he estado metido en este mercado hace muchos años, y yo he visto muchas empresas que aparecieron y desaparecieron de la nada, y yo he invertido en otras empresas que hace muchos años están en el mercado, todavía, entonces créeme que yo sé en qué hay que enfocarse para saber si un proyecto funciona o no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Mira, todo este cuento y otra mentira de arbitraje, eso no existe. Ahora te pregunto, mira, Binance, Binance, imagínate, Binance, maneja billones por día, billones, acaban de comprar CoinMarketCap en 400 millones, 400 millones, tienen todo el dinero del mundo, y tú crees que ellos te necesitan a ti, a ti, o a un robot, no sé, o a un multinivelista de Texas, para comprar un Bitcoin en 9200 en Binance y venderlo en Huobi en 9300. ¿Tú crees que necesitan a ti, o a una empresa de multinivel para hacer eso? ¿No crees que ellos mismos lo pueden hacer? ¿Tú crees que ellos no pueden invertir dinero en inteligencia artificial? Si yo estuviera metido en una exchange, dueño de una exchange, lo primero que haría es, cuando yo tengo la oferta de Bitcoin, yo tengo una computadora que mira en todos lados, en todos los diferentes exchanges, si hay una exchange donde pagan más. En este momento, cuando yo veo que pagan más, yo compro esos Bitcoins y los vendo, y yo me gano ese dinero. ¿Tú crees que yo necesito que otra gente se gane ese dinero? Y le digo, ah, no, háganlo ustedes, no, no me importa. ¿Te hace lógica eso? Entonces, no te comes a este cuento de inteligencia artificial, y de arbitraje, y no se puede perder, porque los precios allá, allá, allá. Eso es pura mentira. Bueno, existe, sí existe, pero los mismos exchanges hacen eso, las mismas bots que tienen millones o billones en sus portafolios. No te necesitan a ti, ni a mí, ni a una empresa de multinivel, no sé de dónde. Ok, perfecto, ya tienes eso claro. Entonces, inteligencia artificial, yo uso bots con inteligencia artificial, pero que compran, venden, compran, venden, compran, venden, en una exchange, ¿sí? Y no por ver en qué exchange está más barato, está más caro para vender, porque eso ya está arreglado. Pero mira, aquí, y qué bueno que están hablando de eso, y qué bueno que yo no tengo que decirlo. Estoy leyendo. Este asunto en Texas, en Texas era la segunda pirámide de Bitcoin que viene actualmente bajo el radar de las autoridades. En junio, en junio, hace un mes, en las Filipinas se emitió una advertencia a inversionistas contra Forsash, una aplicación descentralizada DAP de Ethereum que ellos también llaman pirámide. No lo estoy diciendo yo, estoy leyendo. Aquí dicen que las autoridades en las Filipinas, the Security Exchange Commission, la comisión del intercambio de valores en las Filipinas, dice Forsash, es una pirámide. Yo sé que Forsash está trabajando muy, muy fuerte en América Latina, y mucha gente se mete porque parece muy rico invertir solo 10 dólares y hacerse millonario, no sé en cuánto tiempo. Pero bueno, aquí dicen, y mira qué dice aquí, Bitcoin Regulation Scams. ¿Ok? Entonces, no lo digo yo. No quiero ningún comentario negativo aquí. Y aquí, mira, aquí, cuando tú tienes alguna sospecha de alguna estafa o tú fuiste víctima de este Mirror Trading o de Forsash, no sé, ahí manda el correo. Próximo tema. El número de billeteras que guardan Bitcoins en valor por encima de un millón se catapultó arriba de 13 mil. 13 mil personas en el mundo tienen en sus billeteras más de un millón de dólares en Bitcoin. Ahora tú. 13 mil personas millonarias. No se sabe si antes eran millonarios y hicieron millonarios con Bitcoin. Pero para que tú veas cuánta gente ya guarda millones, millones, millones de dólares en Bitcoin. Y claro, todos los días salen noticias, todos los días te dicen no inviertas, todos los días los bancos te dicen no, no lo hagas. Como JP Morgan Chase hace dos años dijo ay no, es una estafa. Toda la gente van a perder su dinero. ¿Quién es tan estúpido de invertir en Bitcoin que lo haga? Y si yo veo un trader de nosotros que compra y vende Bitcoin lo tiro a la calle inmediatamente. Próximo día Bitcoin baja 20%. La misma institución que emitió estas noticias compró millones, millones de dólares en Bitcoin. Entonces, si quieres seguir creyendo este cuento que te hacen y que algunos como papagayos repiten, 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 como a mí a veces me llegan también mensajes ay el Bitcoin y dicen que va a caer y se va a perder. Hay gente todavía que creen que Bitcoin es una estafa, es un fraude, es una pirámide, no saben ni siquiera qué es, pero te digo, aquí tú ves que hay por lo menos 13.000 personas que son millonarios en Bitcoin. Ahora te pregunto, una persona que trae un millón de dólares, ¿tú crees que todo su dinero mete en Bitcoin en un solo activo? ¿Te hace lógica? No, ¿verdad? ¿Qué te gustaría? ¿Cuánto podría una persona que es millonario invertir en criptomonedas? ¿Cuánto por ciento de su portafolio? ¿Un 10%? ¿Más o menos? ¿Sí? Vamos a decir un 10%. Entonces quiere decir que aquí estamos viendo 13.000 personas que por lo menos tienen 10 millones, 10 millones de dólares que tienen un millón de dólares guardados en Bitcoin. Ahora te pregunto, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A esos reporteros asalariados que te quieren hacer creer que el Bitcoin te hace perder tu dinero? ¿O al dinero inteligente, al smart money que está metiéndose, 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 metiéndose? Es que no quiero hacer los videos tan largos aquí, pero te podría cada día mostrar innumerables noticias de cuántas empresas, bancos, instituciones financieras, billonarios, están metiéndose en las criptomonedas de las cuales nos damos cuenta y muchos de las cuales no nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, créeme que están metiéndose pero de cabeza, de cabeza y obviamente no quieren que tú también estés. Ellos quieren primero, primero montarse al barquito y andar un poco, ¿no? Y ya luego ya nos fuimos. Bueno, tú decida, yo siempre te digo métete de cabeza aquí. Bueno, Ethereum, Ethereum está viendo que hay muchos inversionistas nuevos. Tienes que entender una cosa, en este momento Ethereum vale más o menos 239, 240 dólares. Ethereum ya tenía un, en el pico estaba 1400. Obviamente en ese momento estaba súper sobrevalorado, en una burbuja, sin embargo había gente que ya gastaron este número, este número ya existe, 1400. y ahora cuando empieza el bull run y todo este, toda esta euforía acerca de las monedas DeFi, yo no veo ningún problema en que Ethereum suba otra vez a 1400, entonces si tienes un poco de dinero guardado, yo, Ethereum, tienes que entender, es la segunda criptomoneda más grande en el mercado, con la capitalización segundo más grande, entonces es una moneda muy segura, si, no es un aviso financiero, yo no soy, o yo no tengo una licencia para darte consejos de esta manera, no, no soy asesor financiero, sin embargo yo te doy consejos, yo te doy información y tú haces tus propias investigaciones y pues ya toma una decisión, mira aquí hay una, bueno, una empresa que se llama Glassnode, Glassnode si tú quieres puedes pedirme un enlace, te puedo dar un enlace donde puedes hacer una, una, una cuenta gratuita, se puede pagar también, pero también gratuitamente puedes obtener alguna información, entonces ellos están mostrando cuántas, cuántas, o digamos así, en el mundo del blockchain todo es transparente, tú puedes encontrar todo, tú entras en un, en el, en el, en el, explorador de bloques y puedes ver cuál billetera tiene cuánto Bitcoin, Ethereum, Litecoin, tú puedes ver todo, tiene que ver, ser visible, porque si no, al no existir una autoridad centralizada que puede demostrar que se hizo una transacción o no, tiene que ser visible, siempre, ok, perfecto, entonces, Glassnode te está ayudando, te están dando muchas informaciones, por ejemplo, sobre el hash rate de los mineros, checa exactamente cuántos Bitcoins están minando y a dónde van, van del Coinbase, bueno, no la empresa Coinbase, sino la base donde se crean los Bitcoins, las billeteras de los mineros, ahí se quedan o los venden inmediatamente en exchange o qué pasa, entonces, todos esos datos Glassnode te ofrece aquí, entonces, aquí hay datos muy, muy, muy interesantes que te dicen que la gente están comprando, acumulando, 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 Ethereum y se espera un nuevo all-time high como ves aquí, ¿no? Just reach all-time high de las, las, las billeteras que están guardando la criptomoneda Ether del sistema Ethereum, entonces, míralo de cerca, investiga, chécalo, ¿ok? Perfecto. Y, te dije, en el fin del video, hoy te voy a hablar de algo interesante que yo he investigado, algo que, puro bebé, es muy, muy, muy importante, una moneda que se puede multiplicar por 100, a lo mejor, tal vez por 1000, no se sabe, pues, como la última vez, también te dije, pues, la primera vez que realmente hablaron de Ethereum, cuando llamó la atención de Ethereum, cuando ya dejaron de pensar que sería una estafa y empezaron de entender que es algo muy útil, más o menos estaba a 5 dólares y después subió hasta 1400 dólares, ahora imagínate si tú hubieras comprado Ethereum, 20 Ethereum, 5 dólares, 100 dólares, 20 Ethereum, ¿sí? y los hubieras vendido en, cuando estaba 1400, hubieras sacado 28 mil dólares, de 100 dólares, hubieras sacado 28 mil dólares, y estoy hablando de 18 meses, tal vez menos, 18 meses de 100 dólares a 28 mil dólares, ¿qué hubiera pasado si hubieras invertido mil dólares? 280 mil dólares, ¿qué hubiera pasado si hubieras invertido 10 mil dólares? 2.8 millones, ahora te pregunto, ¿te parece bien? Perfecto, aquí tengo, mira, hay una empresa, la empresa más, más, más grande en el mercado de criptomonedas es Coinbase, que desde muchos años atrás entendió que aquí hay que encontrar la manera de dar acceso a la gente de una manera legal de comprar criptomonedas a través de cuentas bancarias en fin, Coinbase ahorita se va a listar inclusive, está pensando en listarse en la bolsa de valores, voy a hacer otro video sobre eso porque se pueden comprar acciones y aquí, pero, ellos hicieron un contrato con Swipe, Swipe es una empresa no sé si tú ya la has usado que básicamente tú te registras una vez en Swipe y cada vez que tú con tu celular, con tu computadora vas a pagar algo, simplemente le aprietas y están todos tus datos, no tienes que llenar cada vez con tu tarjeta y todo eso, entonces, aquí Swipe va a estar listado una moneda, Swipe tiene una moneda que va a estar listado en Coinbase, cada vez cuando una moneda fue listado en Coinbase, ¡pum! subió, actualmente Swipe tú puedes comprar en Coin, en Binance, si quieres aquí arriba abajo ves un enlace mío en Binance te puedes registrar ahí y puedes comprar la moneda, entonces, esta moneda aquí ves, Swipe Token SXP, SXP es una moneda que yo he comprado, sí, yo he comprado ahorita porque yo creo que esta moneda puede multiplicarse por 100, claro, no voy ni mañana, pero digo, en los próximos dos, tres años yo he invertido un poco más de mil dólares, sí, y espero de por lo menos sacar 100 mil dólares de eso, pero como he dicho, no es un aviso financiero, un consejo financiero, ¿cómo se dice? ponme un comentario como si no sea asesor financiero, es algo que te digo que yo he hecho y quiero que tú investigues y si tú piensas que podría, podría funcionar tal cual, entonces tú cómpralo, aquí te voy a poner ahorita Swipe SXP, estás viendo, cuesta 57 centavos, sí, ha tenido un pequeño hype, creo que yo la compré ligeramente más caro, pero bueno, es que tú nunca puedes comprarla, nunca encuentras lo más bajito, ¿no? Lo más bajito aquí era ¿cuánto? Era 17 centavos, entonces después de eso ya subió a hasta un dólar 14, ya estaba, ya estaba en un dólar 14, bueno, aquí ya estaba también en dos dólares, dos dólares, entonces ves esta capacidad, actualmente la puedes comprar en 57, sí, en 57 dólares y si ves aquí los mercados, los mercados aquí están todas las bolsas donde la puedes comprar en Binance, Bithump, MXC, Bilexi, KuCoin, Bitrex, Idex, Uniswap también, Digifinex, entonces sí, bastante, bastante, bastante mercados ya donde tú puedes comprar y como he dicho, mira a las monedas que fueron listados en Coinbase, normalmente cuando los están listando en Coinbase tienen un enorme aumento, ¿por qué? Porque en este momento está muy fácil para gente de comprarlos, si yo te digo ahorita, cómpralo aquí en Binance, en Bithump, en MXC, o inclusive en Uniswap, eso es muy, muy, muy difícil de comprarlos y la gente de Comunica Oriente no pueden hacerlo, pero en Coinbase es fácil, es fácil de hacerlo, ¿sí? Y si no tienes el tiempo y no tienes la, la, la paciencia de esperar hasta que se multiplica por 100, pues por lo menos tal vez un 10, tienes 100 dólares y de 100 haces 1000, ¿sí? Luego buscas el próximo proyecto y que también puede ser un 10X de 1000 haces 10.000, perfecto, esperas, buscas un próximo proyecto que hace un 10X, se multiplica por 10, de los 10 haces 100 y ahorita te falta una vez, lo haces una vez más, buscas otro proyecto que se puede multiplicar por 10 y de 100.000 haces un millón, puedes hacerlo, dividirlo en diferentes proyectos, pum, 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 lo que te recomiendo es lo que yo hago, yo busco siempre los proyectos que yo creo que tienen la mayor posibilidad de aumento y invierto una parte de mi portafolio y claro, yo calculo que algunos, en algunos voy a perder, eso es normal, no se puede acertar en todo, pero estoy seguro que a la postre el aumento, imagínate si tú inviertes mil dólares en 20 monedas gastas 20.000 dólares, 15, 15, la gran parte, 3 cuartos, se va por la borda, más nunca escuchas nada, pierdes 100% de tu dinero, pero 5 se multiplican por 100, entonces tienes 500.000 dólares, perdiste 15.000 dólares pero ganaste 500.000 dólares y eso es totalmente posible, totalmente posible en el mercado de criptomonedas si entras en el momento correcto, si hubieras tú entrado en enero 2017, el bitcoin en enero de 2007 costaba como 600 dólares, 600 dólares, en diciembre 2017 costó 19.000 dólares, si tú hubieras entrado en enero y salido en diciembre, pum, mucho dinero, pero si hubieras entrado en diciembre, enero 2018 cuando estaba casi a 20.000 dólares estaba por encima por algunos minutos y después bajó a 3, a 6, después coronavirus, a 3 inclusive, estábamos otra vez en 14, entonces sube, baja, sube, baja, aquí todo es de timing, dicen en inglés, el tiempo correcto, yo estoy abriendo ya un grupo en Telegram donde yo voy a pasar más información también diariamente en cualquier momento de repente, oye, ¿sabes que hay tal moneda en Binance? Regístrate en Binance, si estás viendo ese video y no tienes cuenta en Binance, arriba o abajo tienes tú un enlace donde tú puedes registrarte, registrarte, abrierte una cuenta que no cuesta nada, tienes una cuenta y ya después tú puedes negociar criptomonedas, ¿sí? Y eso es algo que debes de tener, aun que no lo haces, pero ten la cuenta, ¿sí? Regístrate, arriba o abajo ves el enlace y créeme que eso es dinero, dinero. Si tú no tomas este dinero, otra gente lo van a tomar. Yo estoy bien, 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 bien prendido y puesto y diariamente aquí negociando, comprando, vendiendo, ¿sí? Y pues obviamente no puedes cometer el error como mucha gente cuando ven subieron a criptomonedas y decían ¡oh, está subiendo, está subiendo! Entrar y a los pocos horas o días baja ¡ay no, está bajando, está bajando! Venden, es decir, compran alto y venden barato, es una estrategia muy, muy, muy inteligente, ¿no? Yo lo hago al revés, cuando yo veo una buena criptomoneda, por ejemplo, he visto Kyber, Kyber Network, estaba hoy bajando un poco, ¿sí? Y quiero una entrada, EARTH también, Elron, Elron, muy buena moneda, esta moneda va a ser mínimo 100x, estoy seguro, pero bueno, como he dicho, no es un aviso financiero, no es un consejo, es simplemente una idea que te doy a tus propias investigaciones, ¿sí? Entonces, yo lo compro cuando yo veo, hoy está bajando, cuando otra gente llora, dice, ¡ay no! Ahí es cuando yo entro y cuando sube, cuando todo el mundo dice, ¡sí, yeah! Salgo. Yo, por ejemplo, hoy he salido de Tesos cuando estaba subiendo, ¿por qué? Porque yo sabía que iba a bajar, entonces, salí del mercado, vi, efectivamente después, bajó y entré otra vez, cuando ya está bajando, ya entro yo, ¿sí? Y todo eso puedes tú aprender también en mis cursos, que todavía no me he dado cuenta porque estoy todavía con mis hijas aquí todo este mes y todo esto más, no me va a dar tiempo de sacar esos cursos, pero lo voy a hacer, aprendes tú todo, cómo leer indicadores, cómo hacer análisis técnicos y es muy sencillo, es muy sencillo, como yo creo que con unos 15, 20 minutos por día, tú puedes ganar mucho dinero, mucho, 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 mucho dinero, ¿ok? No quiero que empieces el trading sin saber nada porque vas a perder al 100%, entonces, quédate pendiente, espérate un poco, lee mi libro mientras que está arriba, abajo, puedes leerlo gratis en Amazon, también puedes comprarlo si quieres, y sigue informándote, créeme que oportunidades siempre hay, ¿sí? No te comes este cuento que no, que ahorita, que mira, que está por subir, que siempre hay oportunidades, entonces, mejor infórmate, si no te informas, si tú empiezas a hacerlo algo a lo loco, vas a perder tu dinero, ¿ok? Muchas gracias, si no estás suscrito al canal, suscríbete definitivamente, dame un like, comparte por favor mis videos, compártelo, yo he visto mucha gente, ya lo están compartiendo, muchas gracias por eso, la verdad, sí, he visto que, que los suscriptores han aumentado mucho, yo hago eso por ti, todos los días por ti, para que tú puedas informarte, que tú puedes ganar dinero, con estas criptomonedas, como yo los ya he ganado, y ahora, pues, quiero, no ser egoísta, sino también, dejar participar algunas personas, en este mercado, y por eso, comparto aquí, esas, informaciones totalmente gratis, todos los días, muchas gracias, te veo mañana, cuando una vez más, te digo, buenos días, cripto, ¿no?